Hoy lunes es el primer día laborable sin actividad en la Plaza de Abastos Provisional de Sanlúcar después de que el pasado sábado se produjera oficialmente su cierre pese a la falta de acuerdo entre el ayuntamiento y los comerciantes del céntrico mercado. La fecha fijada por el consistorio para la apertura del inmueble rehabilitado es el próximo jueves, pero los detallistas aseguran que el traslado es imposible, porque previamente deben corregirse las deficiencias que presenta el edificio radicado en la Cuesta de Belén. Agentes de la policía local vigilan las instalaciones provisionales de la calzada, ante la negativa de los comerciantes de retirar las mercancías y enseres de este recinto en el plazo establecido por el ayuntamiento y al objeto de evitar posibles robos, sustracciones o actos vandálicos al encontrarse el edificio cerrado. Todo ello a fin de proteger tanto las instalaciones como todas las pertenencias y mercancías que se han dejado allí, ha informado la administración local. Técnicos municipales han visitado esta mañana el mercado provisional al objeto de realizar un informe en el que se constate el estado en el que han quedado las instalaciones, así como los enseres, muebles y mercancías allí depositados. A partir de dicho informe se ordenará la retirada de todo aquello que no sea de titularidad municipal, ha anunciado el ayuntamiento. Los comerciantes permanecen concentrados fuera del recinto a la espera de poder acceder al mismo para retirar la mercancía. Hay fruta, carne y pescado, que son productos perecederos, y no nos dejan retirarlos, ha asegurado Francisco Rodríguez, presidente de Acoplasa, la asociación que agrupa a los detallistas de la Plaza de Abastos. Rodríguez ha lamentado que el gobierno municipal no atienda sus llamadas telefónicas para solicitarle negociar una salida al conflicto. El presidente de Acoplasa ha criticado que los comerciantes ni siquiera han podido acceder a las instalaciones en la visita de los técnicos municipales. Por su parte, el gobierno local ha lamentado que, los comerciantes mantienen una actitud de confrontación con el ayuntamiento, no entendemos esta actitud por parte de los comerciantes, que cuentan con unas magníficas instalaciones nuevas con todo lo necesario para poder instalar sus puestos, y que han supuesto un enorme esfuerzo de inversión por parte del ayuntamiento, que ha dado prioridad a esta actuación frente a otras muchas necesidades, ha aseverado. Según el gobierno municipal, las nuevas instalaciones están preparadas para que los comerciantes únicamente monten su mobiliario de venta y contraten sus suministros, así las cosas, ha pedido públicamente a los detallistas que, desistan de su actitud y trabajen para instalar sus negocios en el rehabilitado mercado, para lo que cuentan con toda la colaboración municipal.